Más viviendas para el pueblo. En la urbanización Caminos del Río, 100 familias más abren las puertas de sus viviendas y con ello, hacia un futuro mejor, ya cuentan con un techo propio para continuar labrando su futuro. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nuestro gobierno nos ha dado, de nuestra casa digna para mi familia, para mis hijas y Dios bendiga siempre los proyectos que hace nuestro buen gobierno, siempre. Pues gracias a Dios vivíamos, como dice usted, donde mi mamá, pero ahora que ya estamos con nuestra casa ya es diferente la oportunidad que vamos a tener. Logro, gracias a Dios que nos permite tener nuestra casa para nuestras hijas. Nosotros hace varios años entramos al programa y esperando en Dios de que un día se nos hiciera realidad tener nuestra casa y pues como sus tiempos son perfectos, pues este tiempo llegó y le damos gracias a Dios y pues por medio del gobierno tener nuestra casa. ¿Anteriormente usted, antes, cuándo vivía? Habitamos con mi suegro y pues ahí hemos vivido siempre. Y pues gracias a Dios que ya tenemos nuestra casita, pues habitaremos en familia. Caminos del Río es la quinta urbanización que el buen gobierno sandinista construye a través del programa habitacional Bismar Martínez. Y esto aquí seguramente va a estar bien alegre. Estos proyectos avanzan con paso seguro. En la urbanización Caminos del Río las autoridades prevén construir más de 5.000 viviendas. Estamos en el Distrito 7 en la urbanización Caminos del Río entregando un centenar de viviendas preciosas de dos cuartos con baño, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, casitas verdes, casitas azules, casitas rosadas, casitas lilas, casitas preciosas que nuestro pueblo comienza a disfrutar a partir del día de hoy. Las estadísticas siguen siendo impresionantes ya con estas 100 viviendas. Hoy aquí se arriba a 1.128 viviendas entregadas en la urbanización Caminos del Río. A través del programa Bismar Martínez se ha brindado más de 7.000 soluciones habitacionales. De estas, 4.839 han sido viviendas y 2.605 han sido lotes. Marta Gómez Murillo, Lo que se vive.